La posibilidad de la ayuda de la cooperación suiza está cada vez más cerca. El próximo 17 de noviembre se firmaría el convenio con el gobierno peruano para que a través de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se dé inicio al plan de actividades, componentes y estrategias que implica la ejecución del programa de mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos municipales de Chiclayo, que tendrá una inversión de 54 millones de soles. Ello permitirá cristalizar a futuro inmediato la construcción del relleno sanitario, según lo informó el asesor técnico de temas ambientales de la cooperación suiza, Christian Martaler. Es un convenio interinstitucional que van a firmar lo que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, el Ministerio del Ambiente, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, como ejecutor del proyecto y beneficiario de la donación no reembolsable por parte del Estado Suizo y como representante, digamos, del Estado Suizo lo va a firmar la Embajada de acá en Lima. ¿Hay una fecha ya definida? Estamos apuntando que se firme el convenio del 17 de noviembre, que es el día sin basura declarado por una resolución del Consejo Municipal. En el año pasado se firmó un acta de compromiso, que fue, digamos, la base que hemos avanzado con todo lo que son los estudios de preinversión. Ya contamos aprobado con el perfil del proyecto y también la factibilidad ya está declarado viable. Pasos siguientes e importantes también serán la aprobación en sesión de consejo de este convenio, cuya revisión cuenta con el aval de la Oficina de Asesoría Legal de la propia Comuna Provincial, además del posterior visado de la Agencia Internacional de Cooperación Internacional y el Ministerio del Ambiente. Solamente falta la firma del convenio que ya hemos entregado a APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y responsable, ente responsable, digamos, de todo lo que es donación, todo lo que es cooperación internacional. Han levantado sus observaciones. Ya lo hemos entregado seguido a la municipalidad. Estamos esta semana, cuando se va a reunir la sesión del Consejo Municipal, se va a aprobar, esperamos aprobar el convenio. Ya cuenta con el informe del área jurídica, del área presupuesto, entonces es solamente, digamos, una cuestión de tiempo, digamos, para que se aprueba ese en el Consejo Municipal. Y con eso vamos a entregar otra vez por mesa de partes en APSI y así también tener la aprobación del MINAM. Cristian Martaler refiere además que avanzado está a nivel internacional la evaluación de las propuestas para contratar al consultor que tendrá a cargo la implementación del programa. Hemos ya licitado lo que es el consultor de implementación a nivel internacional. Ya han entregado sus propuestas. Estamos actualmente en el proceso de evaluación de las propuestas y estimamos que podemos realizar la contratación o la selección del consultor de implementación, que es un consorcio suizo-peruano, en el transcurso del mes de noviembre. Ahora, la contratación del mismo depende de la firma del convenio entre el Estado suizo y el Estado peruano. Firmado el convenio, se estima que a mediados de enero del 2013 se iniciarán un conjunto de actividades propias del programa, entre ellas la compra de compactadoras para mejorar el recojo de los desperdicios, así como la construcción de la planta de transferencia que se ubicará en el distrito de San José. Las primeras medidas se van a enfocar en mejor el servicio de recolección, de almacenamiento, barrido y transporte dentro de la ciudad. Estamos hablando de la limpieza pública, ¿no? Entonces, se va a enfocar en la compra de compactadoras, se va a enfocar en uniformar, digamos, los obreros, en instalar tachos en el centro, en informar y sensibilizar a la población en cómo pueden participar rutas de recolección y se va a construir una planta de transferencia. Eso es el enfoque, el primer enfoque, digamos. A diferencia de la planta de transferencia, Martales refiere que en el caso específico del botadero ubicado en Reque, se destinará una inversión importante para desarrollar un innovador proyecto de recuperación del lugar. Se va a hacer un cierre y recuperación, rehabilitación de los terrenos, ¿no? La idea es que toda esa basura se cierre, se tapa y se hace un proyecto de reforestación, sí, en esa zona. En todo, junto con sierra y recuperación del botadero de Pampas Terrec, que estamos hablando de una inversión de 63 y medio millones de soles. Unos 85% es una donación no reembolsable por la Cooperación Suiza Seco y los 15% es un contrapartida de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.